Atrás queda la campaña política, con todas las pasiones que la acompañaron, y hoy inicia el esfuerzo colectivo. Hay que ser magnánimo, generoso, para lograr que la sociedad y gobierno trabajen de la mano, hombro con hombro, como única finalidad para lograr el mejor progreso de todos los tiempos. Esta administración será una administración austera, de la calle, muy de tierra, con el oído pegado al piso. Por qué se fue el reclamo constante de los ciudadanos progreseños, pero también será de grandes cambios en materia de servicios e infraestructura. No toleraré, desde la presidencia municipal, la corrupción ni el enriquecimiento inexplicable de funcionarios a costa de las arcas públicas. Todos y cada uno de los servidores públicos que formarán parte de esta administración, no solamente fueron seleccionados con base a su capacidad técnica, para desempeñar las labores que lo requieren, sino con un alto perfil también en lo personal, porque progreso así lo demanda. Una ciudad moderna, a la altura de las mejores del país, con acceso a los servicios básicos necesarios para un desarrollo armónico de nuestros niños y niñas, es lo que queremos para progreso. Estos dos últimos meses, que para mí, y que no salga de progreso, han parecido interminables. Han sido sumamente útiles. En progreso, ya no estamos para improvisar la justificación con el argumento de la curva de aprendizaje. Las decisiones deben tomarse de manera inmediata, pero informada, y a las acciones, ejecutarse rápidamente, pero con la precisión y alcance necesaria. Uno de los asuntos que más preocupan a nuestros padres de familia es la inseguridad. Todos los días nos enteramos por comentarios en la calle y por los medios de comunicación sobre el aumento de la comisión de delitos comunes en la gravia a nuestra sociedad, y lo que es peor, de nuestros visitantes. Una de las primeras acciones que desde el día de hoy ha tomado mi administración es la creación de un cuerpo de policía turística y rescatista, compuesto por elementos capacitados en reacción rápida en la zona de malecón y playas, con conocimientos en el idioma inglés, para poder responder a las necesidades de los turistas que todos los días visitan nosotros. Asimismo, en los próximos días pondremos en marcha 10 puntos más de videovigilancia, enlazados en tiempo real con la Central de Monitorio de Seguridad Pública, para emitir, con ayuda de la tecnología más avanzada, la comisión de delitos en nuestra ciudad. El turismo será un pilar de esta administración municipal. Estoy comprometido por la generación de condiciones, de infraestructura y servicios públicos necesarios para la consolidación del progreso, como el puerto por excelencia del sureste mexicano. La creación de nuevos productos que resulten atractivos para el turismo local, nacional e internacional. Es fundamental. Mi gobierno se da de puertas abiertas para todos los empresarios e inversionistas interesados en hacer de progreso un destino turístico de clase mundial. Estos dos últimos meses no han transcurrido en vano. He sostenido reuniones en la Comisión Metropolitana de Yucatán, con la finalidad de conocer y rescatar los proyectos que servirán para detonar la actividad económica en nuestro municipio, tales como el corredor turístico Progreso Susulú, un museo de sitio con el tema del Tráter de Susulú y el nuevo Teatro de Progreso. Proyectos, ambos, que esperamos concretar con el apoyo del Estado y la Federación durante esta administración. Me queda claro que el fomento de la cultura y las artes es piedra angular para la sociedad sana, organizada y armónica. Generaremos programas y espacios para el desarrollo de actividades artísticas y musicales de la mano con instancias oficiales del RAN, así como las asociaciones civiles y colectivos de artistas y creadores para hacer de un progreso un polo cultural en beneficio de nuestra gente. En colaboración con el municipio de media, replicaremos en progreso casos de éxito como el programa de la Noche Blanca, Paseo de las Ánimas, Videomapping en el Palacio Municipal, así como premio y consulta con los prestadores de servicios y restauranteros del Malecón, el establecimiento de la Bicirruta Progreso, un espacio de activación física y esparcimiento 100% familiar. Quiero enviar un afectuoso saludo al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, senador por Yucatán, por conducto de su representante, contador Álvaro Traconis Flores, agradeciendo la gestión que con el apoyo de un grupo de empresarios yucatecos logró cumplir una anhelada petición a los progresenios, contar con una cámara hiperbárica de última generación que esta administración será encargada de poner en funcionamiento. En busca de la solución del problema de los recorrentes cortes de energía eléctrica, he realizado gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad, a fin de aplicar de manera inmediata un programa intensivo de ahorro de fluido en todas y cada una de las instalaciones del Ayuntamiento. Asimismo, en conjunto con asociaciones mexicanas de energía renovable y medio ambiente, buscaremos el desarrollo y la implementación del sistema de energía limpia para generar electricidad para el autoconsumo municipal. En este momento quiero reconocer el compromiso que ha asumido con todos y cada uno de los progresenios nuestro gobernador electo, Mauricio Pira Rosario, para que en conjunto con mi gobierno pongamos solución definitiva a la falta del suministro de agua para el puerto, la zona veraniega y todas nuestras comunidades, Xuxulu Puerco, Xelibu, Chuburna, Paraíso, Flamboyanes y San Ignacio, nunca más padecerán la falta del vital. Anuncio que en los próximos días presentaré ante el honorable carril de la propuesta del programa Borrón y Cuenta Nueva, destinado a servir como estímulo al consumo responsable de agua, así como para apoyar las clases menos favorecidas. Este programa tendrá reglas claras para su aplicación de operación, no aplicará para establecimientos comerciales o de servicios, sino únicamente para tomas domésticas. Que no se malentienda, no es un premio al incumplimiento, significa ser solidario con el que menos tiene. Con previa autorización de Cabildo, celebraremos un convenio de colaboración con el municipio de Mérida, en materia de manejo y disposición final de residuos sólidos, para que durante los tiempos que nos lleve a realizar los trabajos de saneamiento y modernización del sitio de disposición de progreso, toda la basura sea trasladada al relleno sanitario de Mérida, en conjunto con la empresa municipal Cero y Limpia, y la colaboración del sindicato de recolectores de progreso y de la empresa local OCHERRE. Promoveré desde el Cabildo, una reforma al bando de policía y buen gobierno, para imponer de manera legal, multas severas a las personas que sean sorprendidas tirando vacío en la vía. Implementaremos un programa exhaustivo de actualización normativa, mejora regulatoria y modernización en las áreas de pesorería, finanzas, catastro y zona federal marítimo-terrestre, que nos permitirá eficientar la recaudación de ingresos propios y la erradicación de fugas de los mismos. A través de la dirección del ramo, ordenaremos el transporte público de pasajeros e implementaremos cooperativos para detectar y retirar de la circulación unidades en mal estado que no permitan a nuestros ciudadanos transportarse en un punto de orden de vida. Amigos, la vida es un libro que se escribe con acciones, no con pagadas. Estoy listo para construir el mejor progreso de todos los tiempos. Y una vez más les pido, no me dejen solo, porque el progreso merece mucho más. Gracias. Aplausos